Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco. Un saludo para todos los miembros de YouTube y la gente de Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo el Club de la Mente una vez más. La misión es hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos leyendo un libro por día, mil libros por mil días para llegar a ser esa biblioteca. ¿De qué? De desarrollo personal, de marketing, de negocios y de cualquier tema que tú quieras que lea libros. Hoy voy a leer un libro de un tema muy cómico, muy especial, muy distinto, pero muy de tendencia, muy de lo que está pasando hoy en día en el mundo, que es Mamá Quiero Ser YouTuber. Mamá Quiero Ser YouTuber. Para toda la gente de YouTube ya sabrá que existe un mundo oculto, existe un nuevo mundo, una nueva manera de generar ingresos, una nueva manera de hacer dinero y se llama Ser YouTuber. Súper interesante esto. Mamá Quiero Ser YouTuber es el día, lo que vamos a hablar el día de hoy. Mamá Quiero Ser YouTuber, un súper título interesantísimo. Cuando vi el libro en la, pues en donde estaba comprando los libros, interesantísimo ver el título y decir, wow, hay libros de cómo ser YouTuber. Interesante. Y bueno, lo primero que comienza diciendo este libro es que antes los famosos eran famosos. Tú sabes únicamente la gente que salía en la televisión, únicamente la gente que salía en las noticias, únicamente la gente que era cantante, etcétera, etcétera. También quieres serlo, Elio. Entonces empiezas a grabar videos y los pones en YouTube. Ahorita voy a comentar algunas cosas muy interesantes al respecto de eso, de cómo ser YouTuber. Interesante una palabra que dice que hace 10 años, más bien una frase que menciona un experto en tendencias de YouTube y dice, en los próximos 10 años 65% de las personas van a tener un trabajo que hoy en día no existe siquiera. 65% de los jóvenes, de los millennials, de toda la gente que nació después del 1980, por ejemplo, van a tener un trabajo que hoy en día todavía ni siquiera existe. Todavía no se ha creado. Dentro de ellos, por ejemplo, ser YouTuber. Hay personas que viven de eso. ¿Cómo haces para ser famoso? Producen como loco. Man, tú ya lo estás haciendo, creo. Cada 60 segundos. Escuchen lo que pasa cada 60 segundos en Internet. 200 millones de correos electrónicos son enviados. 4 millones de búsquedas son hechas en Google. 1.4 millones de llamadas por voz, ya sea en WhatsApp o en Facebook, voice. 41.000 fotos son subidas cada 60 segundos, cada minuto. Imagínate eso. 342.000 tweets en Twitter cada segundo. 50 millones de mensajes de WhatsApp cada segundo. Y lo más interesante, 119.760 dólares en ventas de Amazon cada segundo. 100.000 dólares por segundo vende Amazon. Entonces, la pregunta es, ¿hay dinero o no hay dinero? ¿De qué se trata de ser un YouTuber? Sí, de tener un estilo de vida, de vivir gracias a subir videos a YouTube. Imagínate eso. Y al final vamos a ver si sí se puede ganar o no se puede ganar. Hay personas que me dicen, no, no, pero si tienes pocas reproducciones no puedes porque paga muy poco. Vamos a ver que si eres creativo y un poquito inteligente, puedes ganar dinero y puedes vivir de hacer videos de YouTube, aunque no tengas miles y millones de reproducciones, aunque no hagas videos de comedia ni nada por el estilo. Este libro comienza a hablar de MySpace. Si alguien se acuerda de eso, yo la verdad no me acuerdo. Yo no conocí MySpace. Nunca lo, te estoy hablando en serio. Nunca conocí MySpace, no sé lo que es, nunca supe lo que es. Sí conocí después lo que siguió, que fue Facebook. Interesante, Facebook que se hizo popular y hoy en día es el rey del Internet. Estamos en 2016 y manda Facebook. Lo que más utilizan es Facebook. Aunque hay grandes competidores. Después de Facebook llega, era para ligar MySpace, imagínate qué interesante, no sabía. Twitter, después de eso, yo nunca he ligado. Después de eso viene Twitter y Twitter dice, básicamente, que supera a Facebook por un rato, pero después nuevamente cae cuando Facebook compra Instagram, que es el siguiente. Instagram supera a Twitter una vez más y luego de esto nace Snapchat. ¿Qué es Snapchat? Todavía estamos por descubrirlo, pero está superando a Facebook poco a poco. Cosas como Snapchat y Vine, donde tú estás 5 segundos, 4 segundos, 6 segundos, viendo un video que se repite en bucle, en ciclo, mil veces. Y eso se ve hoy en día. Y eso hace famosos a las personas. Y hace generar ingresos. Estamos hablando de Snapchat. Snapchat. La mayoría no conoce eso todavía. En Latinoamérica, cuando yo pregunto, ¿quiénes usan WhatsApp? Todos lo usan. ¿Quiénes usan Snapchat? La mayoría no sabe lo que decir. En Estados Unidos, ahorita es una bomba. Elio Saki, mi famoso Facebook tornado cambió mi vida. ¿Qué dice Andy Warhol? Lo dijo en 1988, probablemente. Dijo, en el futuro todos serán mundialmente famosos por 15 minutos. En el futuro todos serán mundialmente famosos por 15 minutos. Saludos a ti Luis, muchas gracias por estar conectado aquí. Imagínate eso. Todos serán mundialmente famosos por 15 minutos. Interesante. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Todos tenemos el mismo potencial. Hoy hablaba precisamente con uno de mis clientes y le decía, la ventaja hoy en día es que no existen los expertos. Ya desaparecieron los expertos. Porque hay nuevas herramientas donde todas las personas tienen su atención, donde todas las personas están prestando su cabeza, como es Facebook, como es transmisiones en vivo, como es YouTube, como es Snapchat, como es WhatsApp, como es Instagram. Y la gente ya no los está usando. Hoy hablamos del email marketing, el nuevo email marketing. Ya desapareció el email marketing. Ahora tienes 1% de aperturas. Mejor utiliza videos en YouTube, mejor utiliza WhatsApp, mejor utiliza Snapchat, porque ahí está la atención de la gente. Segundos. Deciden o determinan si tú vas a ser famoso o no vas a ser famoso, si tú vas a tener clientes o no vas a tener clientes. Muchas gracias, Otoniel, por tus buenos comentarios. Entonces, ¿quiénes son los millennials? Para empezar a hablar sobre este tema del YouTuber. Nacidos después del año 1980. Nacieron con la tecnología, definitivamente ya no conocen otra manera. No existe, si no existe Waze, YouTube, WhatsApp, Instagram, Snapchat, no podemos vivir sin eso. Es cierto. Somos fanáticos de las apps. Descargar otra. Ya descargaste aquella. Sí, sí, buena. No, y la otra no. Probemos esta otra. Todo el tiempo en apps. Adictos a la red. No pueden vivir sin el celular, sin la computadora, sin estar conectados a alguna red. Son sociales. Sí, son personas sociables, pero sociables en Internet. Online, únicamente. cancelaré mi cuenta de Aweber. Claro, hay muchas cosas que se pueden hacer todavía en email marketing. Checa el video que ya está en YouTube, seguramente, que se llama el nuevo email marketing, donde hablo un poquito de eso. No es que esté cancelado, que ya no sirva, pero hay cosas más efectivas. ¿Qué más? Personas sociales online mente y son personas exigentes y críticas. Si tú compras algo en Amazon y un segundo tarde no te funciona, algo no funciona, ya nunca vuelves a comprar ahí. Si eres un millennial y compras algo en una página y se tarda un segundo más de lo normal, nunca más vuelves a comprar ahí. Es una locura. Como ahora el tiempo y la atención es tan corta. A veces no te ha pasado que subes al segundo nivel de tu casa y cuando llegas ya no te acuerdas ni para qué habías subido. Atención. Es el mayor activo que tenemos hoy en día. Tener la atención de nuestros clientes. Adiós a la televisión, definitivamente. ¿Quién mira televisión aquí? Nadie. Todos utilizamos Netflix, todos utilizamos otro tipo de dispositivos o maneras de ver televisión. Poco a poco, cada vez cae más. Cada vez es más barata la televisión, es una buena oportunidad para aprovechar. Cada vez es más barata la radio, es una buena oportunidad para aprovechar. Todos los días te pasa, dice Luis. El 62%, interesante esto, el 62%, presta atención, el 62% de las personas dicen que comprarían de un YouTuber. Si un YouTuber recomendara un producto lo comprarían versus el 49% compraría si fuera un anuncio de televisión. Es decir, un YouTuber vende más que un anuncio de televisión. Lo voy a repetir, un YouTuber vende más que un anuncio de televisión. Entonces, ya no necesitas, ya no tienes que contratar un medio de televisión, un medio de difusión para ofrecer un producto o servicio. Ahora, tú eres el medio, tú eres el medio de comunicación, tú eres la televisión, tú eres la radio, tú eres el teatro, tú eres las vallas publicitarias. Así de poderoso es YouTube. ¿Qué más? Los miles de cambios que ha tenido YouTube, fascinante. Tú estás utilizando una plataforma, si usas Facebook, si usas YouTube, si usas Snapchat para vender, para ganar dinero, para hacer negocios. Tienes una plataforma que está, que hay billones de dólares invirtiéndose todo el tiempo para aprender. Ellos mismos están modificando cosas y tú utilizas esa plataforma de manera gratuita. Eso es importantísimo que te des cuenta. ¿Qué es un YouTuber? Tú eres un YouTuber. Así de poderoso. Tú mismo puedes ser un YouTuber. ¿Qué se necesita para ser YouTuber? No muchas cosas. Una cámara muy sencilla. Hoy en día ya las cámaras cualquiera. Este es un iPhone 6, por ejemplo. Este es, no sé qué aparato es ese. Súper simples aparatos. Puedes empezar a grabar. No necesitas ser súper profesional. Lo más importante es la empatía. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el secreto de YouTube? ¿Cuál es el secreto de las transmisiones en vivo? ¿Cuál es el secreto de Snapchat? El realismo. Antes en la tele todo era, hey, que nos maquillamos, ¿qué tal? Que todo era falso. Y todo era con guiones y todo. No te podías acercar a ellos. Ahora en YouTube cometes errores. Y toda la gente te critica. Y pones cosas mal en tu Facebook. Y toda la gente te pone en los comentarios. Todos te hacen saber que te confundiste. Súper bien. Eso está fantástico. Porque creas esa empatía con tu público. Hoy en día eres real. Eres transparente con la gente. Es un héroe del pueblo, decían en este libro. Estamos hablando de mamá quiero ser YouTuber. Mamá quiero ser YouTuber. Mira, un título súper gracioso. Hay gente en YouTube que le gana Bruno Mars a Taylor Swift en popularidad. Así de poderoso. Tienen más audiencia que un canal de televisión completo. YouTubers. Entonces, ahí es donde salen las estrellas. Gente famosa hoy en día sale de YouTube. Mucha atención a eso. ¿Qué más? ¿Cómo ser YouTuber? Para terminar este libro, pues tiene muchísimo contenido. No es tan grande, pero tiene muy buen contenido. ¿Cómo ser YouTuber? Te voy a dar nueve consejos. Número uno, que te guste el tema. Si no te gusta, la gente se va a enterar, se va a dar cuenta, te aburres, se aburres a la gente, no sirve para nada. Que te guste el tema. Número uno. Número dos, audiencia progresiva. Mañana no vas a ser millonario, mañana no vas a ser famoso. Poco a poco vas a ir creando la audiencia. Pero es importante que mantengas una constancia todo el tiempo publicando. Si no, pues no sirve. Si publicas hoy y después a los seis meses, nadie te va a seguir. Mantener contento a quien te está viendo. Pregúntales qué más quieren. Entérate. Dale lo que ellos te piden. De tal manera que es un canal de entretenimiento. Aunque hables de neurociencias, aunque hables de astrofísica, es entretenimiento al final. La gente no lo ve para aprender precisamente, lo ve para entretenerse. Empatizar por encima de la calidad. Más importante que tengas una cámara en 4K es que puedas empatizar con tus clientes. Que puedas empatizar con la gente que te ve, con tu audiencia, con tus fans, con tus seguidores, con tus amigos. Finalmente son tus amigos. ¿Qué más? Crea tu branding que te diferencie algo. Si vas a tener un logo, si vas a tener un color específico, si vas a hablar de una manera específica, si vas a tener introducciones en tus videos. Todo esto no es tan complicado, no es tan costoso. No tienes que gastar miles de dólares para ser un YouTuber. Crea tus miniaturas. Fundamental también. Crea tus miniaturas. Esto es como impacto inmediato. Hoy en día tú ves los videos y los que tienen las mejores miniaturas, a esos le sigues. Conversa con tu audiencia. Pregúntales qué es lo que quieren. Sé consistente. Ya te lo dije. Publica, publica un video, otro video, otro video, todos los días o cada semana, pero siempre en el mismo horario. Sé consistente. Y el último, ser creativo. Ser creativo. Siempre haz las cosas distintas, siempre haz cosas nuevas. Nunca aburras a tu gente. Crea nuevo contenido, inventa nuevas historias, inventa nuevos programas, nuevas ideas, nuevas formas de presentar tu mismo material de tal manera que esto sea un canal de entretenimiento completo. Son algunas de las técnicas, trucos para ser YouTuber. De hecho, te comento, en Guatemala vamos a tener el 12 de noviembre una conferencia de cómo ser YouTuber. Interesantísimo. Con Rafa Rivas y Facebook Live. YouTuber y Facebook Live. Las dos cosas combinadas por si quieres asistir. Seguramente también lo vamos a llevar a Colombia y a México porque es un evento que está teniendo una acogida bastante extraordinario. Más, mucha más audiencia de la esperada. Por último, mamá, quiero ser YouTuber. ¿Esto da dinero o no da dinero? ¿Se puede ganar dinero con esto? Muchos dicen no porque te pagan medio centavo, 0.001 por cada reproducción. Si tienes 100 mil reproducciones, ganas mil dólares. Sí, pero no es la única manera de ganar dinero. También hoy en día los YouTubers ganan dinero. Hay un video que tengo que se llama ¿Cómo ganar dinero con Facebook? Monetizar tus videos de Facebook Live. Los puedes buscar en YouTube. Y dice, básicamente, que hay siete maneras, yo te dije siete, pero hay 50 maneras distintas de ganar dinero mediante ser un YouTuber. Una de ellas es vendiendo tus libros, conferencias, seminarios, vendiendo apparel, que es ropas, gorras, máscaras, venden algunos. Hay otras personas que simplemente asistiendo a un lugar, hay una chica muy popular que dice, voy a estar en esta conferencia y listo. Llegan a la, llegan ahí, llegan 10 mil personas y pagan 100 dólares por verla una hora hablar. A él, a ella, lo que sea, ¿no? Todo ese tipo de materiales adicionales te hacen generar ingresos mucho mayores. De millones de dólares para algunos, de cientos de dólares, de miles de dólares para otros. Depende de qué tamaño sea tu audiencia, depende de qué tan conectado estés con tu audiencia y depende de qué tan buenos sean tus productos o qué tan buenos seas para comunicar que tus productos son buenos. Esto es fundamental. Bueno, eso es todo por este video. ¿Cuándo en Perú? Seguramente en febrero. Vamos a ver si en febrero seguramente estamos en Perú. Mamá, quiero ser YouTuber. Interesante tema el día de hoy. Mamá, quiero ser YouTuber. Todos los días un libro, todos los días más conocimientos, más información. Esto fue El Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Déjame comentarios para saber qué otro tipo de videos, qué otro tipo de libros te gustaría que leyera de tal manera que pueda darte la información que tú busques y que la pasemos bien en esto que se llama El Club de la Mente. Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Gabriel Blanco.